Son las 6.50. Ahí va pasando el autobús que agarra a mi niña. Y yo estoy mirando aquí. Ahí ya va dando la vuelta porque él da la vuelta. El pool, el autobús. Se ve que anoche parece que ha llovido un poquito. Ya ha rato que no. Ahora a limpiar, a secar los platos de la máquina. Hola, me llegó este paquete. Lo vamos a abrir. Y ahora vamos a abrirlo con ustedes. Este, fue un producto que compré. Ya vamos a ver cómo está. Si es que viene bueno. Si es que... Bueno, lo voy a abrir con ustedes. Vamos a abrir este paquete que me llegó. Vamos a ver, lo abro con ustedes. Que era una promoción que había visto. Lo compré por... Por Amazon. Y vamos a ver. Esto es para hacer masaje para la celulita y la circulación para todo. Y lo voy a ensayar. Ya cuando lo ensaye, les diré... Cómo me fue. Así les mostraré... Les mostraré el funcionamiento. Es esto. Para hacer masaje aquí en la pierna, en la barriga, por todos lados. Y viene con... Uy, la cajita viene un poquito estropeada, más bueno. Lo que... Viene de esta... Para hacer los masajitos. Viene este, no sé... Será que este es el de la... De la celulitis. Que viene en varias formas. Y esto... Esto aquí. Tendré que ver el funcionamiento. Y luego decían que de regalo venía una crema. Un Body Perfect. Un tratamiento. Es de... De aceite. Pero de colágeno. Elasticina. Y... Centela. Centela. No sé qué es centela. Nueva fórmula. Así es que ya... Lo probaré. Y les mostraré cómo es el funcionamiento. Vamos a ver cómo es el funcionamiento. Uy. Esto está duro. Esto es... Contra... Miren. Así viene. Huele maravilloso. Rico, rico, rico. Uy, qué perfume está rico. A frutas. A frutos del bosque. Bueno. Ya les mostraré cómo funciona esto. Tendré. 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 Tendré.